Iván, 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 no te metas en el área, venga al medio con Emilio, caramba. Bien, Alejandro, muy bien. Bien, chicos, bien. Pase, paso, pase, paso, pase y subimos, Luzama, ya quedando. Venga, va, juega, juega. Va, sube, Luzama. Venga, va, tranquilo, que tocó. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Eso es. Aguanto ya, quieto. ¡Qué buena, Brian! Hoy hay que cerrarse. Vamos, Kevin. Bien, Donovan. Vamos, Alejandro, cuidado. Cuidado. Entonces, te... Dani, 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 ves cómo llegas, joder. Venga, ya. No te metas en el agua. ¡Venga, Dani! Aguanta, Dani, ¿dónde vas? ¿Al otro lado? Bien, llegado. Sí, sí, sí. Pisa, pisa, pisa. Venga, arriba. Buena, buena, bien. ¡Bien, papión! ¡Vamos, te tengo, cadamba! Está bien, oye, está bien debón, balón. ¿Entiendo lo que tú dices? Sí. Por favor, no lo veo mejor. ¡Sí! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga! ¡Cuidado! 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 ¡Libra! ¡Libra! ¡Bien Alejandro! ¡Bien! Seguimos, atentos Bien, Brian Aguántale Buena, Artay, buena Dani, eso ha dejado salir, joder Tranquilo Dani, al medio Al medio Hay que llegar, caramba Qué bien, ese pase Vamos, Artay Buena, Adónoma, buena Perfecta, Adónoma Pide perdón Artay, ven, Artay Dani, escúchame, al medio Vale Vamos, vamos a hacer un dato Un momento Vamos, todos Que vamos a hacer Eh, fue de un plástico, hicieron Por favor, no tuve más tarde Es que no sabís Vale, aquí, tira a la derecha, va Vamos, vamos, arriba Qué buena Vale, sí, juega Vale, Emilio Cuántalo Buena, Emilio Cuidado Tenga, Emilio Venga, 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 Miguel Bueno, Miguel Solo, solo Cuidado Cuidado Muy bien Venga, Dani Qué bueno ese pase Kevin Buena, buena Campeón, buena ¿Dónde andas? Muy bien ese pase Kevin Con la mala Buena, Miguel Buena, Miguel ¿Qué van? Buena, Emilio ¿Lo podemos por la otra madre? ¿Lo podemos por la otra madre? Lo que va, ¿no? Quierräte ¡Va, lo que ha demasado! ¿Dónde será el pin? De cara, de cara. Ven al medio, Dani, ven al medio, Emilio. ¡Sigue, sigue! ¡Dani! ¡Vamos, Alejandro! ¡Sí, fuerte! ¡Bien! Cuidado, Dani, detrás, cuidado, detrás. Venga, tiempo, darte a la vuelta. El otro lado. ¡Buenas, Pazos! ¡Sigue, Donovan, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Buenos, Pazos, antes! ¡Fernando, Pazos! ¡Juego, tiro, caramba! Vale, Mario, por acá. Bueno, bueno, recupera. Dani, más atrás. Dani, más atrás. Dani, me escapo un tiempo. ¡Ven, Marcos, para acá! ¡Tranquilo!